Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo del América se enfrenta a los Diablos Rojos del Toluca en partido amistoso Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Toluca Amigos, si ustedes no se quieren perder este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo del América y el Toluca se enfrentan en partido amistoso en Estados Unidos En cancha del estadio Salt Lake City Así es amigos, damos puro iniciado el Tour Águila El cual consta en varios partidos amistosos por parte del América Y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito Y de reinicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es amigos, este partido es meramente de carácter amistoso Las Águilas presentan a su nuevo refuerzo a Kevin Álvarez Nos vemos para un próximo video